Y en la sección Tu Guía Legal, el abogado Charles Cook nos explica cómo va el proceso de uno de los casos que él está litigando. Se trata de la lucha contra el Estado para que estudiantes con acción diferida puedan inscribirse a universidades estatales y paguen matrículas estatales. Tu Guía Legal es patrocinada por Cook Immigration Partners. La litigación contra el Estado en cuanto al pagando tuición en Estado por los que tienen la acción diferida por niños procede adelante. Tuvimos una audiencia ante el juez donde presentamos nuestros clamos para convencer al juez que todos los que han sido dado la acción diferida como niños deben tener la oportunidad también de pagar la tuición aquí en Georgia como un estudiante en Estado. Las razones son claras y sencillas. Ojalá el juez esté de acuerdo. Nosotros estamos dando el argumento que los que tienen la DACA tienen la presencia legal declarada así como con el Departamento de Seguridad Nacional. Y así con esa declaración bajo la ley de Georgia todos los estudiantes que tienen presencia legal deben tener la oportunidad de pagar tuición en Estado. Al fin del día es la decisión del juez. El gobierno está dando el argumento que esos estudiantes aunque tienen la DACA, la acción diferida, no están legalmente en el Estado. Nuestro argumento apuesto de esto yo creo era bueno y claro convenciendo al juez si no están legalmente en el Estado porque el Estado está dándoles un permiso de manejar. Al fin del día estamos esperando la decisión del juez en aproximadamente dos o tres semanas. Si el juez está de acuerdo con nosotros, el Estado seguramente dará una apelación, pero trataremos de convencer al juez que los estudiantes deben tener la oportunidad inmediatamente de pagar tuición en Estado. Y por supuesto si nosotros perdimos vamos a apelar y seguir la lucha adelante por estos estudiantes y niños aquí en Georgia porque ellos son el futuro que tenemos nosotros, son el futuro del Estado y del país.